Bien, entonces, cruzamos a otro deporte rápidamente después del fútbol y esa rueda de prensa. Pues fue celebrado en el Club Los Prados un torneo de Villar, el Villar Interclubes, que realmente fue impresionante la participación de una gran cantidad de clubes. Ahí tenemos el Club Los Prados, precisamente, visto desde el dron, y el torneo Interclubes en la Sala de Villar Don Juan Manuel. Pues ahí tenemos la inauguración y todo eso, pero la participación de unos 10 clubes, dentro de ellos estaba Casa España, el Club Deportivo Naco, el CODIA, los médicos, y, pues, desde luego, el Club Los Prados. Allí, pues ahí está el presidente del club, el señor Coronado, Juan Coronado, quien estuvo en la inauguración del torneo, y, pues, felicitó a todos los participantes. Déjenme decirles que después de una ardua batalla a las 7 de la noche, pues se dieron a conocer los ganadores después de las diferentes eliminaciones que estuvieron sosteniéndose durante todo el día, ¿no? Pues se empezó el torneo a las 2 de la tarde. Y entonces, ahí tenemos el saque de honor, precisamente, y, pues, inició la campaña eliminatoria. Y, finalmente, el Club Naco logró la segunda posición del evento y fueron felicitados por los organizadores del Club Deportivo Naco. Y, en primer lugar, bueno, les voy a decir ahora, porque este es Félix García, jugador más valioso, que fue premiado también. Y, en primer lugar, pues, el Club Los Prados. En primer lugar, la participación de unos 10 clubes, ya lo saben, amigos televidentes, fue celebrado este torneo interclubes del Club Los Prados. Vamos acá, señor director, y continuamos rápidamente, luego de esta pausa, con mucho béisbol. ¡Gracias!